Un amanec misa Que se ha Morris Usarte ves Ay, que se ha un amanec Música Un amanec misa Morris usarte ves Ina susunso enela Morris no gima Nae tubi canira Norilunmaximu Nemu emokira Norilunmatane Kasian morris sinan lale Susarsa susan Música Morris loró Maliri loró Maktan monu Temase lu Nolun Nyakinan la iya Oh, amanec mi seco, te mi los pasen Te mi naña naran, te mi naña naran, te mi naña naran Te mi a maña naran, amas y monoritanis Te mi naña naran, te mi naña naran, te mi naña naran Te mi naña naran, te mi naña naran, te mi naña naran Te mi naña naran, te mi naña naran, te mi naña naran Te mi naña naran, te mi naña naran, te mi naña naran A más usos un paso el piso y el marán A más usos un bronce valiente y no me lo sé Casi a ni la sus no, no me lo sé Vez que sea Música Música Temi inanianaran, inanianlaron Temi amanianaran, amasimunoritanis Música 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 Jesús no dormí en la letra Jesús no dormí en la letra